Laia es todoterreno. Además de ser una buena estudiante y excelente deportista, es una niña generosa y amorosa con todo el mundo. Pero hay algo más de lo que ha mostrado tener una gran destreza. El modelar. La pequeña luce como toda una maniquí cuando le toca hacer secciones. Sabe cómo moverse, mirar a la cámara y sonreír con todo el encanto. Y todo eso se acaba de sumar a una nueva destreza. La princesa de la casa ha mostrado que sabe caminar a la perfección con unos zapatos de tacón. No uno cualquiera, sino uno de mujer adulta. A través de las historias de Érase una vez una foto empresa encargada de hacerle sesiones de fotos en las diferentes estaciones del año. Junto a sus papis Adamari López y Toni Costa, Alaya ha enseñado cómo mantiene el equilibrio y camina sin miedo a caerse. La niña de los tacones. Lee el pie de foto de este video de la pequeña, caminando con todo el esparpajo que necesita. La chiquitina que se prepara para hacer la primera comunión el próximo año. Acaba de protagonizar junto a su mami una nueva sección de fotos navideña. Unas imágenes en la que madre e hija lucen preciosas, felices y dedicadas a disfrutar de la magia de estas fiestas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.